¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Menos mal! ¿Por qué tardaron tanto? Las cosas no han ido muy bien. Ah, se fue. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Sí, sí, él... ¡Hey! ¡No te muevas! ¡Santo Dios! ¡Pero qué demora! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Emily, ¿qué es todo eso? Tal vez se lo llevó a la mina. Estuve ahí abajo. Es horrible. Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. ¿Qué es? ¡Este lugar es seguro, Em! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡No puedo hacerlo! ¡Ay, por Dios! Hiciste lo correcto. Vigílala bien. Volveré pronto. ¡Uf! Ok, 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 Gary. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se metieron los lobos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maldita sea! 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 Solo me falta una horca y una multitud. Bueno, servirá. Bien. Hola, amigo. Te alegras de verme otra vez, ¿eh? Hola. Me esperaba encontrarte de nuevo. Muy bien. Buen chico. Bueno, amigo. ¿Vienes conmigo? De acuerdo. Este es el plan. Resulta que vi un mapa de este lugar. Así que no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. ¿Crees que podremos? No lo habría dicho mejor. No lo habría dicho. Gracias. Ok, amigo, cálmate. Ojalá fuera tan ágil como tú, Lobito. Me temo que no puedo pasar. Ojalá fuera tan ágil como tú, Lobito. 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 ¿Lo ves? También sé moverme. ¿No lo crees, Lobito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No me jodas. Esto es verdaderamente asqueroso. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero, ¿qué carajo está pasando aquí? No, no, no. Pero por todos los santos esto es increíble. No, 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 no. Disculpa, amigo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¿Eh? ¿Qué te parece esto, cabrón? ¡Oye! ¡Dios! ¡Mierda! 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 ¡Maldita sea! ¡Mierda! 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 Basta, carajo, basta, mierda. Maldición, muy bien, vamos, hijo de puta, ¿dónde estás?, ¿qué?, ¡mierda!, ¿pero qué?, ¿qué?, ¿cuándo se acabará esta mierda?, Dios mío, es una maldita pesadilla, ¿ok?, ¡mierda!, de uno en uno, chicos, ¡hay suficiente Mike para todos!, ¡maldita sea!, ¡vamos!, Ok. Ok. Dios. ¡Dios! ¡Claro que sí! 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 Estáis bastante estilados ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Disp SUNS Suscríbete ¡Clarete! ¿Qué pasa? 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 Baja, tranquilo Muy bien, amigo Nos vemos en el otro lado, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 Estoy un poco cojo. Quizá deberían seguir sin mí, chicas. No, Cristo, vamos a dejarte. Vamos a ir todos juntos. Mike tendrá que esperar. Gracias por ver el video. 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 ¿Lo intentamos? Bueno, no es que tengamos muchas opciones. ¿Ok? Ok, este es el último lugar en el que querría estar ahora. ¿Quién va primero? Te sigo. ¿No está mal? ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Claro que sí. ¿A dónde más podría ir? Chris, sé que estás herido, pero tienes que intentarlo, ¿sí? Eso hago, Ash. ¡Ah! 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 Deberíamos cerrar esto, ¿verdad? ¿Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Qué alivio! ¡Me alegro tanto! ¡Ah! ¡Me alegro que estás bien! Mira, mira ahí Ah, qué bien La escalera está rota, nunca llegaremos arriba No, yo creo que puedo hacerlo Es como una pared de roca Tengo que seguir adelante Nos vemos en el refugio, tengo que llegar hasta Mike Buena suerte No, yo creo Sí, así se hace Vamos, vamos, puedes hacerlo Te gané Te gané, carajo Pues bien Te gané, carajo Hola Te gané, carajo Te gané, carajo Sí, así se hace Vamos, vamos, puedes hacerlo Te gané, carajo Oye 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 ¿Sí? ¿Y qué diablos haces aquí? Iba a partirte sobre los huéndigos Ya no hace falta Busquemos la madriguera de este hijo de puta